mis queridos amigos como me les va mi nombre es jose augusto castro sánchez y este canal es salud dinero y amor y esto es para despertar es un despertar para valientes y en medio de esta penumbra le quiero hablar a usted de la soledad un problema que nos ataca a todos en algún momento de la vida porque nos sentimos solos si hay tanta gente con quien compartir si está la naturaleza para disfrutarla si está nuestro mundo interior que es tan rico tan increíblemente profundo y complejo para vivenciarlo porque nos sentimos solos normalmente uno tiene apegos familiares y todo el mundo anda sediento de aprobación de respeto de consideración y de amor y eso ocurre porque no damos yo pienso que en la medida en que uno lee no necesita de esas cosas o sea el egoísmo es yo diría que con natural del ser humano y el miedo porque es que también la soledad ese sentimiento de soledad tiene mucho que ver con el miedo generalmente uno tiene una muleta alguien que está ahí al lado de uno para soportarlo para darle valor para para apapacharlo para hacerlo sentir bien para darle la palma en el hombro y cuando nos quedamos solos cuando no hay nadie sentimos ese peso de la soledad tan terrible sobre nosotros pero repito hay que salir de eso y hay que dejar a un lado el sentimentalismo y dejar a un lado ese amor propio tan grande que nos dedicamos a nosotros que no nos permite ver al otro que no nos permite ver las bellezas de que nos rodea que no nos permite entrar dentro de nuestro mundo interior que no nos permite abrir un libro porque mire cuando usted frecuenta la lectura mejor amigo y compañero que un libro no hay un buen libro es cambia una vida por completo transforma nuestra vida nos pone alas nos inspira entonces yo pienso que superar ese sentimiento de la soledad es cuestión de ponerle un poquito de creatividad al asunto es en muchos casos complicado para quien no tiene una pareja porque esa parte emocional y sentimental es tan fuerte en el ser humano que cuando no tiene la pareja su vida se se convierte en algo difícil de llevar de sobrellevar pero repito todo esto que he dicho llena ese vacío puedan decir o sea ya nos vemos enour